Mira este, mira nene, así calámela bien que vamos a salir esta noche Ella sabe que esta buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared que ese no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerites y te levites Dale pa' la escondite, no te me ariques Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangkeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.